Hola a todos, soy Luis Manuel, solo llámame Xavi. Aprobado, todos los cursos, esta vez si se esforzaron y esperen y sigan así mis alumitos queridos. Pero que bien he aprobado, sabía que yo podía. Rayos, aprobé, que feliz soy. Aprobé soy el puto, vamos, hoy por fin comeré queso de nuevo, sí. Pero que bien, que aprobado, ya me lo veía venir, siempre apruebo todo. Oh si, pude aprobar, este es el mejor día de mi vida. Pero que suerte tuvimos todos, para aprobar. Oye CJ Junior, te quiero retar algo. Otro reto más, y esta vez de que trata Carlitos, la otra vez me arretaste a jugar el juego de la ballena azul, y lo hice y ahora a que me arretaras. Pues solo a que juegues el juego de Shirk.exe o como en verdad se llama Swamp Sin Juego de Terror de Shirk. Solo que lo jugarás en medio del bosque, y a las 3 de la mañana que dices aceptas, ¿o tienes miedo CJ Junior? ¿Miedo yo? Ja 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 ja, eso nunca. Saliendo nos iremos al bosque y jugaré el juego y verás que no tengo miedo. Bueno subamos a mi auto y vayamos al bosque a jugar el juego. Claro Carlitos, ya verás que lo jugaré, y cumpliré con tu reto. Ver para creer CJ Junior, cuando lo vea sabré si es verdad lo que dices. Claro que será verdad, yo no miento, siempre cumplo, oye este es otro auto, no es cierto. Pues sí, ya que el anterior fue destruido, este es mi nuevo auto, mi batimóvil. Ya estamos cerca Carlitos, solo maneja de largo, y volteas, y te detienes en la cabaña. Claro CJ Junior. Llegamos por fin, bueno bajemos, y entremos en la cabaña, para poder cumplir con tu reto. Tendremos que esperar ahora, rayos aún es temprano, tienen que ser las 3 de la mañana, para que puedas jugar el juego, y así cumplas con el reto que te puse. Entonces tendremos que esperar no más, no hay de otra. Varias horas después, ya son las 3 de la mañana. Bueno ya son las 3 de la mañana, creo que es hora de jugar tu juego, y demostrarte que si puedo hacerlo, harás que no tengo miedo. Bien ya entré al juego, y dime que carajo se tiene que hacer, en este juego Carlitos. Pues la verdad, no lo he jugado, nunca, solo he leído de que trata el juego, y lo que leí decía que tendrás, que encontrar 8 o 9 cebollas, para que puedas ganar y no dejar que Shirk te atrape, algo así leí. Entiendo, bueno busquemos esas cebollas, entonces si ganemos el puto juego, todo está oscuro, solo tengo una linterna con la que me alumbra, veremos que sucede. Oye Carlitos, en el juego también aparecerá Fiona, y Burro, y los demás personajes, o no aparecen ellos. Pues no se CJ Junior, oye eso es una cebolla creo, ve y recogela. Listo 1 de 8, o sea me faltan 7 cebollas más, y ganaré el juego, pero que mierda de voz se escucha de fondo. ¿Quién carajo está hablando? Si no me equivoco, esa voz parece la de Shirk su versión en inglés, que estará diciendo, bueno sigamos buscando más cebollas. Una luz a lo lejos, que podrá ser, quizás el juego me esté indicando donde están todas las cebollas, jejejeje. Espero estén ahí todas, para poder ganar de una vez, y terminar con este reto. Pero que carajo ese era Shirk su cara, ya viéndolo bien, eso es fuego por eso parecía una luz, y esa debe de ser la casa de Shirk, o sea se está incendiando. A ver entrase CJ Junior, cuidado y te quemes. Rayos todo está incendiándose, no jodas, ese de ahí es burro el mejor amigo de Shirk, pero quien lo mato y le prendió fuego, oye burro vamos levantate y sal, creo que ya está muerto, pero que enfermos para matarlo. Mejor me salgo de este lugar, antes de que termine quemándome como el burro. Espero no encontrarme con otro personaje de Shirk muerto, espero encontrar esas cebollas malditas. No jodas es el puto de Shirk, Carlitos mira, Shirk apareció, rayos tiene pinta de enfermo, no se ve amigable como en sus películas, este Shirk tiene cara de psicópata y violador. Mejor me voy, donde están las cebollas, que aparezcan de una vez para ganar. Oye CJ Junior sal del juego ahora mismo, escuche un ruido extraño afuera de la cabaña. Mori, que paso Carlitos que tipo de ruido escuchaste. Fue un sonido extraño, rayos no podría imitarlo, o quizás me pareció, no lo sé. Bueno ya no importa, oye Carlitos dime por qué el juego se tenía que jugar a las 3 de la mañana. Era porque leí una historia de internet, que si juegas el juego a las 3 de la mañana, y en medio del bosque aparecerá Shirk y te asesinara, pero creo que era mentira porque no apareció, y debería porque en esa historia decía, claramente, que una vez que jugaras el juego, tenías que encontrar las 8 cebollas, para que así no aparezca Shirk. Pero en este caso tú no las encontraste, más bien Shirk te mató, así que él debería de venir y asesinarnos, pero creo que solo era falso, así que mejor nos vamos, porque no me agrada estar en estos bosques. Al final entonces, solo era para eso tu reto, solo para que comprobaras una historia, jajaja, bueno mejor nos vamos, que mañana tenemos que ir a la escuela. Bueno CJ Jr., una vez más has cumplido con tu reto, rayos si que eres valiente, bueno ahora si vámonos. Está bien Carlitos, volvamos. Por un momento, pensaba que de verdad iba a aparecer Shirk CJ Jr., jajaja, por poco y me creo esa historia. ¿Dónde está mi auto, dónde rayos está, maldición y ahora cómo nos iremos? Solo nos queda irnos caminando, es bueno para la salud. Pero qué mierda es esa cosa CJ Jr. Ese es el gato con botas, es amigo de Shirk, como ves que está acá, y porque tiene los ojos negros y está con sangre carajo. No, entonces si él está acá significa, que esa historia era real, mierda, no quiero morir. Ayúdenos, por favor alguien que nos ayude. No puede ser, también él está acá. Rayos, pero si es la galleta de jengibre, uno de mis personajes favoritos de las películas de Shirk. Ya no se ve tan agradable como en las películas, carajo también está manchada de sangre y tiene un cuchillo en la mano. Tenemos que salir de este lugar, y buscar la carretera, esperar que pase un coche y nos lleve, esto ya se puso jodido. No moriré a manos de una galleta, o de un puto gato, maldición yo uno de los hijos de los bayas, no puedo morir así. Oigan niños, soy el gato con botas, quiero ser su amigo, vamos juguemos al juego, de que les meto cuchillo, les saco las tripas, que dicen quieren jugar. El gato está detrás de nosotros, ¿verdad CJ Jr.? Si Carlitos, si está detrás de nosotros. Tenemos que encontrar la carretera Carlitos, no quiero jugar con ese gato demente, en la película de Shirk era diferente. Espérame CJ Jr., espera no me dejes, no quiero morir. Ya estamos cerca de la carretera Carlitos, corre un poco más. Lo hemos logrado, llegamos a la carretera, y justo abajo hay un policía, hay que acercarnos y que nos lleve. Policía, ayúdenos por favor, saquenos de este lugar. ¿Qué rayos hacen a estas horas en el bosque niños? Vamos vengan acá, y suban al auto para llevarlos a sus casas. ¡Maldición, ya es muy tarde, lo matará! ¿De qué están hablando niños? Mierda, le quebró el cuello, carajo hay que largarnos ahora mismo. Carlitos, corre más rápido. ¿Ahora qué haremos CJ Jr., cómo rayos salimos de este lugar? No te preocupes, ya tengo una idea, llamaré a gilipollitas, él nos ayudará. Espero esté bien CJ Jr., y si algo le pasó, mataré a los culpables, ya llego, tengo que manejar más rápido. Espero y gilipollitas llegue pronto, antes de que aparezcan esos enfermos de Sherp, la galleta y el gato. Tranquilo, perras que llegara en cualquier momento, y nos sacara de este lugar. Me dijo que estaría por acá, así ahí está. Hola gilipollitas, qué bueno que llegaste, bueno chicos, subamos al auto, que hay que largarnos de este lugar. Ahora sí, por fin estoy tranquilo, estamos a salvo. Mierda, ¿no otra vez? Ahí están los tres dementes que nos quieren matar. Gilipollitas, acelera y atropellarlos, y no te detengan. Sí, jajaja los atropellamos, que bien, espero que se hayan muerto esos malditos. Por fin en casa, ahora sí estamos a salvo, papá, estás en casa. Hola hijo, bienvenido a casa, te extrañaba. Maldición, creo que ahora sí estamos jodidos. Quiero jugar con ustedes niños, empecemos con el juego, jajajajajaja. Bueno, espero que haya gustado el vídeo, no olviden suscribirse a mi canal. Adiós, hasta la próxima.